Hola, mi nombre es Juan de Deep Láser Argentina y en el día de hoy vamos a ver lo que son distancias focales y los distintos tipos de distancias que vamos a tener para nuestra máquina láser. ¿Qué es una distancia focal? La distancia focal es uno de los parámetros que define el lente. Es cuando el rayo se concentra y se produce un efecto de doble cono invertido, como lo vemos ahí en la imagen, donde los puntos centrales entre los dos conos se une y se convierte en lo que llamamos el punto focal o el spot. El tamaño de ese spot va a ser directamente proporcional a la lente que tengamos. Una distancia focal chica o corta va a ser un spot bien fino, pero un lente de distancia focal larga, el disparo, el spot va a ser mucho más grueso y también va a ser inversamente proporcional al tubo que tengamos. No es lo mismo el disparo de un tubo de 40 o 50 watts donde es un disparo relativamente pequeño a un disparo de un tubo no sé de 100 watts o 130 watts. Entonces la distancia que nosotros vamos a obtener entre la cara inferior del lente y la unión de esos dobles conos, eso va a ser la distancia focal que se puede medir o en pulgadas o en milímetros. Las lentes focales de distancias cortas son ideales para cortes de materiales finos o a ser grabados o marcados, ya que el punto es mucho más pequeño y hay más concentración de energía y podemos conseguir una mayor definición de marcado y grabado. En cambio, con un lente de distancia focal mayor será perfecta para cortar materiales gruesos. El corte será recto debido a una menor divergencia de las de luz. Si tratamos de cortar materiales finos nos encontramos con que tiene menor concentración de energía y poca resolución al marcado, por lo que no está adecuado al lente de distancia focales grandes para ser marcados y rasterizados. También las distancias de focales largas van muy bien con lo que son materiales ondulados, porque tiene una mayor profundidad de campo. En las zonas más altas y más bajas podrás cortar de una manera uniforme, que si vos lo haces con una distancia focal corta, el corte no va a ser uniforme. Entonces vamos a tener una distancia de focal corta que genera un punto fino, bien chico, pero corto. En cambio una distancia focal larga va a generar un disparo mucho más grueso, pero más largo. Esa va a ser la diferencia que tenemos entre distancias cortas y distancias largas. Obviamente en el medio hay mucha variedad de lente que lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver cómo posicionar nuestro foco según el material que vamos a usar. Con una distancia focal corta y un material fino para cortar o para grabar o rasterizar, lo que sea, vamos a ajustar la distancia focal a la base superior del material. En cambio, cuando vamos a una distancia focal larga con materiales gruesos, si nosotros ponemos el foco sobre la parte superior del material, vamos a notar una deformidad en el corte en la última parte. Por eso lo ideal es buscar el foco en el centro del material grueso que vamos a cortar. Vamos hablando de grueso, cosas superiores a 15 milímetros aproximadamente. Acá tenemos un ejemplo de varias distancias focales de lentes. Tenemos una de las más chicas de 38.1 milímetros o pulgada y media, que son lentes que se usan por lo general para cortes papel, para cortes de tela o para grabados de alta definición. Después sigue el lente de 50.8 milímetros o 2 pulgadas, que si bien sigue siendo un lente para grabados y marcados, ya con esto puedes cortar un poco más de espesor, tanto como 3 milímetros, 5 milímetros. Y después saltamos al lente que es 63.5 o 2 pulgadas y media. Este tipo de lente también sigue sirviendo para lo que es grabados y rasterizados y para un corte ya también de 3 milímetros hasta 10 milímetros tranquilamente. De ahí saltamos al lente de 76.2 o 3 pulgadas, que ya no es un lente ya muy recomendado para grabados o marcados, sino más bien para cortes ya de 10 milímetros a 15 milímetros y por último el lente de 101.6 milímetros o 4 pulgadas. Ya ese lente es para cortes de más de 15 milímetros, te diría 20 milímetros, 25 milímetros, para cortes gruesos de acrílicos, polifan, telgopor y varios materiales así de desespesor. Bueno, y también tenemos lo que son los diámetros de los lentes. Tenemos diámetros de 15 milímetros, 18, 19, 20 y 25. Los diámetros de 15 milímetros son por general para máquinas chicas, como las 30-20 o 40-40, al igual que los lentes de 25 milímetros de diámetro. Ya son lentes para máquinas de corte de metal o corte mixta. Por lo general, la gran mayoría de las máquinas usan lentes de entre 18 y 20 milímetros. ¿Y cómo sabemos qué lente tenemos? ¿Qué distancia focal? La mejor manera es desarmando el cilindro, la parte del cabezón donde se encuentra el lente, haciendo una marca con una cinta autodesiva, con un fibrón, con lo que sea, en la parte del cilindro donde se encuentra el lente, volver a armar y empezar a hacer disparos sobre un material, subiendo y bajando el cabezal hasta que encontrar el punto más finito. Una vez que tenemos el punto más fino de disparo, ahí medimos la marca que hicimos hacia el material y ahí nos vamos a aproximar a la distancia focal de los lentes que les expliqué recién. Entonces acomodan a la distancia que más se acerca de las distancias focales que les puse y ahí van a tener su distancia focal. Y con respecto al diámetro, ¿qué diámetro tenemos? La única manera de saber es midiendo con un calibre exactamente nos va a dar el diámetro que tenemos de nuestro lente. Bueno, esto fue todo por hoy y cualquier duda o consulta que tengan al respecto sobre distancias focales o cualquier tipo de problema que tengan sobre sus máquinas láser, nos pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.